La mona quiere fotos de sus fans Primero plano de sus caras, de la serie ¿Dónde podés mandar el mail de la mona? ¿Ves? ¿Vos sabés que yo no te convengo, no? Hola, ojitos, ¿podemos pasar? Bueno, me cayó la ficha que me podés ser útil Vas a hacer algunas cositas para mí Así que vamos a hacer lo siguiente Vos vas a trabajar unos días más para mí Yo pasados esos días Me olvido, te devuelvo la vida Y vos te olvidás de nosotros ¡Sana! ¿No te pedís perdón? ¿Qué querés, boludo? Dale No, 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 no ¿Dónde está? Déjame curtir otra historia, loco ¿Qué otra historia, estúpida? ¿Qué otra historia? ¿Qué? ¿Qué haces con esa mina? Viste la traza que tiene ¿Vos te viste la traza que vos tenés? No basta que solo tenés pelota Va a salir con la mujer de otro, ¿eh? ¡Y mílo con la zara! ¡Mílo con la zara! ¿Me entendiste? ¡Ey! ¿Me pueden ayudar? ¿Qué foto llevaste al museo, Pei? ¡Nos cagó el fotografito! ¡Nos cagó el fotografito! ¡No! ¡Movete, culiado, mamá! ¿Me le pego? No